Este señor es Wilmer Romero Guerrero, quien fue detenido por los comerciantes del mercado modelo, pues tiene la costumbre de hacerse pasar por un vendedor de ropa interior para luego asestar sus pequeños robos. Con apoyo de las rondas urbanas, Romero fue culminado a dejar este tipo de vida, pero nunca hizo caso y no fueron pocos los robos realizados por este sujeto y su grupo de carteristas. El mismo Romero reconoció sus anteriores fechorías y sostuvo que en esta oportunidad solo se trató de un malentendido, versión que fue desacreditada por los comerciantes del mercado modelo. Guilmer Romero nuevamente en malos pasos fue detenido por los ronderos urbanos y sometido a un duro castigo, además de advertirle que dejé la ciudad, pues el sujeto es natural de Chiclayo. Vidal Cercado, presidente de la base rondera, sostuvo que con estas medidas garantizarán la seguridad de sus clientes para realizar compras seguras y evitar ser víctimas de los delincuentes en estas fiestas de fin de año. Ya lo conocemos y hace bastante tiempo la ronda urbana le ha invitado a que cambie su forma de trabajar, pero sin embargo continúa y esto nos afecta realmente a nosotros como comerciantes porque ahuyenta tanto al turista como a nuestros clientes que vienen a hacer la compra diaria. Vamos a hacer operativos inopinados con la finalidad de que nuestra gente que viene acá, tanto al centro comercial, en San Antonio como Mercado Modelo, esté garantizado su compra. En ese sentido invitamos a toda la población para que cuente con nosotros, no solamente va a estar la ronda urbana, sino también tenemos vigilantes y los vecinos, nos van a hacer nuestros ojos y aquellos nos van a, de alguna forma, informar de los actos malos que hacen este tipo de personas.